¡Mamá, por favor, vale, no lo sale! Lo hago por tu bien, hijita, pero cuando estés grande me lo vas a agradecer, ¿ok? ¡Hey, sexys! ¡Mamá! Me cortó por una gorda reggaetonera. Yo te di, ni llores, porque yo te dije que a este muchachito ni te convenía. Pero es que yo lo amo, mamá. Mija, yo te lo digo por tu bien. Eres idéntica a tu padre. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Ay, cabrona! ¡Un día me vas a venir matando a un infarto! ¡Vete para tu cuarto o no seas algo! Oye, mamá, ¿me lavas esto? ¡Oyeme, cabrona! ¿Pues qué crees? ¿Que soy tu sirvienta? ¿La ven a usted? ¡Pues eres mi mamá! ¡No me respondas! Yo no lo hago porque te... ¡No me lo dije! Yo te dije, yo todo lo que hago te lo digo por tu bien, hija. No porque te quiera joder la vida. ¡Mamá, ya llegué! ¡Ay, de veras tú! ¿Cómo vienes? Mírate. ¡Ay, mamá! Están con mis amigas. ¡Ay, tú sí, verdad! ¡Candil en la calle de la oscuridad en la casa! ¡Dile algo, Pancho! ¡Mamá, me hagas ir a una fiesta, por favor! ¡Es en la casa de la doña Chuy, por favor, mamá! ¡No, no, no, no! ¡Me gusta esa mujer! ¡No, no! ¿Por qué no? Porque no quiero, porque soy tu madre y no quiero. ¡Pues sí voy a ir! ¡Sí voy a ir! Si te vas, vamos a arreglar esto con tu padre. ¡Tú sabrás lo que haces! Y bueno, sexy, espero que hayan disfrutado el videoblog de hoy. Muchas gracias, Mario, por venir a mi canal. A ti por invitarme. Y a ti por invitarme también. Que por cierto, lo pueden checar en mi canal. Vayan a su canal, porque hicimos un video muy divertido. Y aparte, véanlo, güey, es demasiado cagado. Gracias. Creo que eso es un cumplido. Como siempre, nosotros les dejamos nuestro Twitter, nuestro online, nuestro Facebook y nuestro Instagram, porque subimos fotos muy sensuales. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!